¿Qué análisis haces de esta derrota, nueva derrota aquí en Santa Fe, esta vez muy clara ante Joubles? Buenas noches. No, creo que ha sido un... Recibir ese gol apenas comienza el partido, la verdad que lo sentimos, más allá de que tuvimos oportunidad para taparlo enseguida. Nos tuvimos finos todos en el arco y después, bueno, otro error en el final del primer tiempo. Obvio que nos hizo desorganizar totalmente. Hicimos tres cambios y en la fe de la Comunidad de Segundarismo nos hicimos otro error también por errores. Y ahí ya, más allá del empuje, de buscarlo, de que no fuimos claros, obvio que fue un partido donde no estuvimos bien. No hicimos nada bien y bueno, y arriba no nos programó. Cristian, Mateo Bursato, estamos en vivo para él de Santa Fe. Te pregunto qué buscaste con los tres cambios en la previa del partido. El ingreso de Pardo por Torrent, bueno, dicho sea de paso cómo está Torrent. El ingreso de Roldán y de Gonzalo Morales en lugar de Rocky Oroa. Y qué buscaste también en el segundo tiempo con los tres cambios, el ingreso de Domina también, pero principalmente los primeros tres. No, es un tema físico. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande como están haciendo todos los equipos. Y bueno, hay un planteo y hay que hacer cambios. Uno busca lo mejor, uno trabaja continuamente y ve que puede tener un buen funcionamiento y bueno, no fue el caso. Hoy no estuvimos finos casi en todo el partido, pero vuelvo a repetir, es una cuestión solamente difícil. De ir cuidando a los jugadores por el esfuerzo que estuvimos haciendo y bueno, desgraciadamente puedo repetir lo mismo. No fue el mejor partido. No fue el mejor partido, hay que seguir. Esto no fue allá de que lo que tengo que hablar con los jugadores a la hora y mañana. Y bueno, ahí empezaremos a cambiar la página con este golpe duro que tuvimos acá en el momento de Santa Fe. Y bueno, todavía queda. No éramos ni el terreno de diante y ahora somos peores. Pero bueno, entiendo el fastidio. Nosotros somos peores que nadie. Pero bueno, esto hay que seguir, no queda otra. Kili, acá, Clave Iberoglini, estamos en vivo para el T9. Te pregunto por algo que distingue al equipo que es la intensidad y hoy no se vio. Sobre todo en el primer tiempo, jugadores de Nube que recibían muy solos. Presión alta que hoy no existió también. Vanega que recibía solo, el Colo Ramírez. ¿Por dónde pasó esa falta de identidad que hoy mostró el equipo? Sobre todo en el primer tiempo. En el segundo reaccionó a partir del gol de Blanco, ¿no? Sí, desajustes, desajustes. Yo creo que llegábamos tardes a todas las pelotas de dejar jugar a Vanega solo. Y eso fue el que te aclaró el panorama para cualquier equipo. Y la verdad que lo sufrimos. No pudimos nunca tratar de solucionar eso. Y bueno, terminamos pagando. Pero puedo repetir. El primer gol a los 7 minutos, más allá de que tuvimos varias para poder empatarlo y después recibir un golpe con un error nuestro. Obvio que la situación es totalmente diferente. Cambia todo. Más allá del segundo tiempo intentamos empujar, empujar, pero no tuvimos un partido bueno. Eso está claro. No voy a decir cosas que no vieron ustedes. Yo soy el primero que estoy recontra caliente de una partida que hicimos. Pero bueno, voy a repetir. Mañana tengo la posibilidad de estar con los jugadores y hablar entre ellos. Y bueno, tratar de corregir para afrontar el partido con Godot Cruz. Quirin, buenas noches. Acá Maximiliano Bravo para el radio de hoy. Lo decía el señor Rubén San Lorenzo que te iba preocupado por lo que había sido el partido. ¿Crees que tiene que ver un poco con lo físico, con lo táctico, quizás? No sé si la palabra es que le empiezan a encontrar un poco la vuelta a este unión. Digo, porque va buscando variante y parece ser que todavía no alcanza como para doblegar al rival. El tema es físico. El equipo está haciendo un esfuerzo terrible y nosotros bajamos una idea y bueno, si no está bien físicamente no podemos tener esa intensidad que queremos lograr. Y después, bueno, sumarle los golpes clave que hemos tenido en este partido, obvio que ahí el estado de ánimo, obvio que la juega en contra. Más allá de que puedo repetir, en su tiempo siempre todo, pero bueno, ya le apostamos dos goles de abajo, apenas regresé un tiempo, está haciendo otro gol. Se hizo todo muy complicado. Son estos partidos que uno imagina que puede llegar a salir una cosa y te encuentras con un dato totalmente diferente. Puedo repetir, esto es fútbol y puede suceder. No ha sucedido hoy, de todo se aprende. Yo soy el primer responsable en hacerme cargo de esta situación. Puedo repetir lo mismo, no éramos ni el mejor de todos. Cuando ganamos a Racing no somos las peores ahora, porque cuando ganamos a Racing éramos las mejores. Entonces ahora entiendo que ustedes, la gente que esté fatidiosa, más la gente que ustedes, que ustedes estén críticos, totalmente aceptables. Yo soy el primero en reconocer los errores y hoy, voy a repetir, si no hemos hecho un partido como habíamos o planificamos en la semana, salió todo mal. Kili, buenas noches. Mireia Rosas para Radio La Red Santa Fe. Consultar si no crees que también es un error táctico comenzar desde el comienzo del partido, con línea de cinco, teniendo en cuenta que queda siempre un defensor libre y poca gente en ataque, y quiero que te convence de campismo. No, a mí los sistemas no pasan por una cuestión de línea de cinco. Acá está instalado que si jugás con línea de cinco, defendés. Digamos, nosotros jugamos con Racing, atacamos con los stoppers, con los laterales a la vez. Es como ocupás la cancha, con cuánta gente llega y cómo estás libre a la hora de defender. Los sistemas van cambiando continuamente en cada situación de juego. Después está en uno tomar la iniciativa de estar altos para que el equipo pueda llegar con mucha más gente. Entonces, hoy quedamos bastante largos, no estábamos cortos de la hora de la presión, y el rival, si lo deja jugar, nos pasa lo que no pasa. Y sumarlo a algunos errores que hemos tenido que fueron contundentes, nos da la posibilidad de no poder competir. Nosotros sabemos que bajamos la intensidad, no nos da la posibilidad de competir. Entonces, yo creo que ahí está uno de los errores principales, más allá del desgaste que viene haciendo el equipo. Por algo tenemos un plantel, hay que hacer recambios como hacen todos los equipos. Hoy no somos Boca, River y Racing independientes que tienen cambio continuo, no son excusas, pero bueno, vuelvo a repetir. Por algo están en el plantel, uno confía en ellos, sigo confiando en ellos, y se dé confianza, estoy confiando hasta el final. Lo vuelvo a repetir, hemos hecho un partido malo, lo reconozco, me hago cargo, pero esto continúa. Si no, cuando se gala está todo bien, cuando se trato mal. Yo soy el primero en hacer autocrítica de las cosas que hice mal hoy, y los jugadores también son los primeros que están mal. Así que mañana nuevamente empezaremos a entrenar y preparar el partido para gol. ¿Qué tal, Kiri? Buenas noches. Acá Facundo Novillo para la cadena 3, estamos en vídeo para el equipo de la Central Deportiva. Ante la pregunta que te hacía la colega, te quería consultar justamente cómo lo viste a Campisi, no solamente digo por la jugada del gol, del error, sino que después, después de eso, se lo vio como desconectado del partido. No sé si vos lo viste de esa manera, y si pudiste hablar, porque obviamente la cabeza juega mucho en estas situaciones. Lo otro que te quería consultar es acerca de la fortaleza que se había hecho, sobre todo el torneo pasado, es verdad que muchos empates, pero prácticamente no le ganaba nadie acá de Local Unión, y ahora 0 de 6. En este comienzo de análisis podés hacer eso. No, el tema del error es lo que la cabeza juega y te juega en contra. O sea, ahí también hay que... depende de cada uno cómo asimila el momento. Obvio que después hubo muchos apresuramientos, estábamos muy acelerados, porque querés revestir el resultado, y esa situación te lleva a equivocarte mucho más. Es más un saque rápido que le te da claro en la espalda, con la pierna. Pero bueno, de todo se aprende. Un chico, joven todavía, hay que aprender. Pero bueno, repetí. Hoy no le voy, no se le podés caer por este error al contrario. Esto de fútbol, a veces te equivocás, a veces acertás. Y bueno, hay que seguir, hay que seguir. Así que fue un golpe muy duro, no lo esperábamos de esta manera. Obvio que va a haber cuestionamiento de todos lados. Pero bueno, nosotros seguimos creyendo lo que volvimos haciendo. Y después sí, obvio que nosotros acá en Santa Fe nos hicimos fuertes la temporada pasada, tenemos que volver a recuperar eso, desde todos lados. Y bueno, ahora tenemos que ir a Mendoza, otro partido difícil, y armar el mejor equipo para poder ir allá y ganar. No queda otro en el fútbol. Cristian, buenas noches. Bueno, preguntarte si pensás que desde hace mucho tiempo este fue uno de los partidos donde más lo superó un rival. Por ahí tenemos que hacer un poco de memoria de lo que fue aquel partido, si no me equivoco, con Platense, que marcaste tanto los errores de tu equipo. Y después, venimos hablando de hace mucho tiempo sobre ese jugador que te faltaba. Finalmente se confirma que no pudo incorporar más jugadores. Le dije hasta la conferencia pasada. ¿Cómo lo tomás y cómo lo asimilaste? ¿Cómo lo asimilo o lo tengo que asimilar? No puedo... Hay situaciones como hay decisiones de los jugadores que priorizar a otros equipos y es entendible. No puedo entrar en la cabeza de más allá de que uno quiera entrar en un jugador importante, después son temas de decisiones personales. Ahí ya te puedo repetir. Se hizo el intento, un gran intento desde todos lados, desde lo económico especialmente. El club lo quiso hacer, estaba dispuesto a hacerlo. Y después, bueno, son los jugadores los que deciden en no venir. Y la otra... Decía del último cupo que, bueno, finalmente estábamos hablando hasta el último momento y no se da. Y después, bueno, lo de preguntarte si con Platense había sido por ahí el último partido... Fuimos superados, sí, fuimos superados. El Número hizo un gran partido y no hay que quitar la medida del rival. No manejó la pelota. Más allá de que, bueno, vuelvo a repetir, fueron goles en momentos claves donde lo paramos bien, no pudimos levantar. Que no es que me preocupa, pero vuelvo a repetir. En el minuto 7, en el minuto 40 y pico, te hacían dos goles, especialmente siendo como un error. Fue un golpe muy duro del armínico, arrancarse el segundo tiempo y te hacían otro gol apenas comienzo. Es todo mucho más difícil. Más allá del empuje, de querer ir para adelante. Pero vuelvo a repetir. Los caminos no eran los acertados. Había mucha aceleración. Pero bueno, vuelvo a repetir. Hemos hecho, creo, uno de los peores partidos que estoy ya acá. Y bueno, ahora hay que mirar para adelante, corregir y tratar de mejorar el rendimiento, que es lo primero que más tenemos que hacer. Cristian, Juan Manuel Lidero para Buen Izquierdo y la Tierra de Centrálida Digital. Consultarte por Simón Rivero, que es un jugador que llegó de Boca, que se espera justamente que pueda tener sus minutos. ¿Qué crees que le falta a él hoy para poder formar parte y que vos lo tengas más en consideración para este tipo de partidos? No, está considerado. Lo que pasa es que es un chico que va sumando mucho tiempo, especialmente de los físicos, en primera visión. Seguramente tendrá su oportunidad. Es un buen jugador, más allá de que sea chico. Y bueno, a lo mejor le estamos esperando, analizando el momento en que tiene que jugar. Siempre es lo mismo. Si están en planteles, es una posibilidad más. Hoy con el diario de Luna, fue partido. Sí, obvio que a lo mejor uno intenta decir ¿Por qué cambié? ¿Por qué no cambié? ¿Por qué cruzaste? ¿Por qué cruzaste? Uno analiza la situación antes del partido y hoy totalmente salió todo lo contrario a lo que pensamos y especialmente con errores claves. Entonces los errores claves, nosotros los pagamos y gracias por el tema no estamos firmes de cara al gol. Porque en la primera jugada, después del gol de ellos, si nosotros hacemos el empate, el partido cambia. No tengo ninguna duda. Pero esto es fútbol. Y después de recibir un gol en el minuto 40 con un error, como dije recién, fue un golpe muy duro también. Así que bueno, también hay que aprender de eso. Hay que hacerse duro de cabeza y saber que estas cosas pueden pasar en el fútbol. Pero vuelvo a repetir. Hay que seguir. Esto es para valiente. No queda otra. Insisto en lo mismo. Me ha dado cargo de este partido. Pero bastamos. Vamos a la pelea. No tengo duda. Vamos a la pelea. Recuperaremos los jugadores que están cansados o más cansados que tienen mucho partido encima y armaremos el mejor equipo para ir a ganar a Mendoza.